por fin os traigo un vídeo que tenía muchísimas pero que muchísimas ganas de hacer y es una especie de que tengo en mi iphone pero esta vez para el apple watch es decir que tengo en mi apple watch y si me voy a centrar en las mejores aplicaciones y sobre todo en las que más utilizo en el día a día bien como sabes el apple watch es sinónimo sin duda alguna de salud y como tal una de las funciones principales que uso absolutamente todos los días en el concepto de salud es la de entrenamiento y puedes estar pensando que es la nativa de entrenamiento pero no es así estamos hablando en este caso de gente strike que es esta aplicación de aquí gente el strike me parece que es verdaderamente fascinante es una aplicación totalmente gratuita eso sí tiene un modelo de suscripción que te habilita ciertas funciones más y lo principal de esta aplicación que me encanta es que también es capaz de medir cuánto esfuerzo estás haciendo por ejemplo como podéis ver yo he terminado a la semana y me he extralimitado un poco y me lo está indicando el propio apple watch en la aplicación de gente el strike pero bueno vamos a imaginar que iniciamos un ejercicio de fuerza como sabéis truquito por cierto si tocáis se inicia y como os estáis viendo ya me da el indicador debajo como que esta semana estoy en sobre esfuerzo por tanto debería tomar tomármelo con calma además te permite ver en la parte de abajo toda tu frecuencia cardíaca durante todo el entrenamiento y eso también es fascinante obviamente si giras hacia la derecha tienes también el control de música pero es que hay cosas que son todavía más fascinantes y eso es la propia aplicación de gente el strike en el iphone y es que como veis cuando la tenéis abierta la aplicación inclusive como ves te puede permitir duplicar el entrenamiento en el iphone de tal forma que vas a tener el entrenamiento tanto en tu iphone como en simultáneo en tu apple watch además no es imprescindible utilizar un apple watch porque porque como se sincroniza con todos los datos de la de salud y de la de fitness de actividad vas a tener todos tus entrenamientos lo hayas hecho con un apple watch o no dentro de tu aplicación de iphone y por tanto dentro de gente el strike como veis es una pasada algo también que me encanta es que cuando haces un entrenamiento por ejemplo vamos a ir al entrenamiento que hicimos ayer me indica que ostras esto equivale a una hamburguesa con un refresco esas 676 calorías que quemé y lo que más me fascina de todo entre otras cosas es que aquí donde te dice esfuerzo percibido una cosa es el esfuerzo que el apple watch ha detectado que has hecho y otras como tú te has sentido entonces le puedes decir oye pues yo para ejercicio de hoy he hecho un entrenamiento bastante desafiante o por lo contra he hecho un entrenamiento muy bajo o llevártelo exactamente a donde tú quieras vale yo en este caso voy a dejar en moderado porque fue un entrenamiento digamos moderado además te dice en qué zonas de frecuencia cardíaca estuviste mucho tiempo a mí me gusta entrenar normalmente entre la frecuencia 1 y 2 pero como veis durante 9 minutos es decir un sobreesfuerzo ronde la frecuencia cardíaca de 3 por tanto ostras esto te permite tener un control muy importante sobre tu actividad por cierto un dato importante es que cuando estás haciendo el entrenamiento como puedes estar viendo en tu pantalla de bloqueo también te va a mostrar cómo está yendo el entrenamiento en tiempo real con tus pulsaciones en tiempo real la siguiente aplicación es kernel kernel que la tenemos por aquí a la derecha si no recuerdo mal es una aplicación que te permite establecer cuáles son las películas a las que le quieres hacer seguimiento de futuros estrenos y cuando entras en el apple watch te va a decir cuánto tiempo queda para que se estrene la película por ejemplo guardianes de la galaxia ya ha sido estrenada la tercera entrega la sirenita me dice que se va a estrenar en 20 días piderman en 27 flash en 41 es decir puedes hacer seguimiento de las películas que quieres ver en el cine para tener muy claro cuando se estrenan la siguiente app es watch tube que la tenemos por aquí abajo esta aplicación lo que te permite básicamente es ver vídeos de youtube en el propio apple watch por ejemplo pues bueno no voy a ponerme a buscar vale pero bueno seleccionas absolutamente el vídeo que quieras ver o lo buscas y automáticamente le das a play y eso si va un pelín más lenta que obviamente en el iphone y vas a poder ver y escuchar un vídeo de youtube directamente en tu apple watch pero bien vuelvo a la parte de salud y es que ostras una cosa muy importante de un apple watch es contabilizar al menos para mí los pasos y verlos de una forma muy sencilla pues si os fijáis en la compilación que tengo actualmente en pantalla tengo unos gráficos aquí abajo que me indican cómo ha ido los días en cuanto a pasos se refiere justo arriba además me indica cuántos pasos llevo en el día de hoy por ejemplo hoy llevo 1150 si sé que son muy poquitos 69 calorías y 0,9 kilómetros recorrido y si le pinchas pues obviamente te da toda la información de esos pasos y esta aplicación se llama activity tracker una aplicación que además me encanta que en el propio iphone os lo muestro aquí tenemos también un widget que me permite tener siempre visible los pasos que llevas dado en el día y como te digo la principal funcionalidad interesante de esta aplicación al menos bajo mi humilde opinión es que la puedes configurar en las propias compilaciones del apple watch en las carátulas y eso te da una comodidad extra porque no necesitas entrar a salud por ejemplo para consultar cuántos pasos llevas bien si seguimos con la parte de salud tenemos una aplicación que se llama healthy que tiene un encono de un corazón y que lo que te permite es monitorizar absolutamente todos los indicadores de salud bien especialmente aquellos que son referentes al corazón tiene dos versiones una versión gratuita y una versión con pago único que desbloquea todas las funciones por 4.99 yo ahora mismo estoy probando la función básica alguna de las cosas como podéis ver es que ostras pues te indica aquí en el watch todos los indicadores valga la redundancia pero si nuevamente recurrimos al iphone y abrimos la propia aplicación como podéis estar viendo te da todos los indicadores directamente en el iphone absolutamente todos incluso eso es capaz de medir de forma aproximada obviamente cuál es la presión arterial eso sí para desbloquear la parte de presión arterial tienes que pagar esa suscripción de pago único de 4 con 99 euros para desbloquear pero es capaz de decirte si andas o no andas de forma equilibrada toda la composición corporal en cuanto a cuánto es agua cuánto es un músculo etcétera obviamente integra la parte de sueño y integra la parte de frecuencia cardíaca de pasos de agua de oxígeno en sangre de ejercicios absolutamente todo lo que tiene que ver con salud como digo me parece que es una bastante pero de bastante completa para ostras poder monitorizar todos los datos de salud de una forma cómoda y la siguiente aplicación os ha encantado a muchísima gente y es que ha funcionado muy bien en el canal porque tiene un vídeo dedicado y esa es la aplicación de whatsapp whatsapp es una aplicación que te permite pues básicamente lo que te puede estar imaginando tener whatsapp directamente dentro de tu apple watch para poder como puedes estar viendo iniciar tú la conversación por ejemplo en este grupo escribir absolutamente lo que quieras puedes abrir el teclado y escribir de forma premeditada tú sin necesidad de recibir una notificación y contestarla como podrías hacer con la app nativa te permite enviar audios escuchar audios es decir te permite tener todas las funciones incluidas las de fotografía dentro de tu apple watch y eso es algo muy cómodo pues oye si en un momento determinado quieres enviar un whatsapp tienes estás en el sofá y tienes el móvil pues no sé en la mesita de centro pues ostras es muy cómodo poder enviar el whatsapp directamente desde tu apple watch otra red social muy increíble es la propia aplicación de twitter y twitter como tal no tiene aplicación para la web watch entonces qué es lo que tenemos pues la aplicación que se llama chirp que es como este pajarito que tenemos aquí en color azul una vez que le damos a inicio te va a mostrar tu pantalla de inicio es decir tu feed de inicio de twitter como veis pues por ejemplo ahora me sale un tweet del compañero julio césar en fin en definitiva que te sale todos los tweets que tienes y a los que estás siguiendo de una forma muy interesante puedes también escribir un nuevo tweet otra app que tengo en el apple watch instalada especialmente por la parte de compilaciones es la de battery life battery life como estáis viendo es una app que te permite configurarla también en la parte de compilaciones y te dice la batería de tus dispositivos pero en definitiva que lo que te da es la batería de todos los dispositivos que en ese momento tengas conectados a tu ecosistema y por tanto es algo también muy cómodo de consultar tan cómodo como consultar el tiempo con la siguiente aplicación que es carrot carrot es una aplicación que te permite tener compilaciones como acabáis de ver porque lo acabo de clicar y te da una información bajo mi nivel de opinión muy detallada acerca del tiempo en tu ciudad o en tu localización por ejemplo ahora mismo estamos en el chef y como podéis ver me está dando no sólo el tiempo lo que también las temperaturas y todo lo referente por ejemplo al sol como veis pues oye me parece que es una aplicación muy completa que puedes entrar a un montón de datos incluso a días a futuro para que te dé una explicación un poco más detallada de qué previsión de tiempo hay para ese día próximo entonces ostras me parece que es una aplicación un poquito más completa que la propia nativa de apple para el apple watch recuerda te estoy hablando de carro pero si hay una aplicación que pese a no usarla en el apple watch siempre tiene que estar obligadamente instalada en mi apple watch esa es la de auto sleep auto sleep es la aplicación que utilizo para medir todos los parámetros que tienen que ver con el sueño me parece que es una súper completa bien en el propio apple watch puedes consultar toda la información como puedes estar viendo e incluso activar la alarma para despertarte y ver absolutamente todo lo que tenga referencia al sueño en el apple watch pero me es mucho más cómodo no sólo permíteme que volver a coger iphone verlo con el widget que estáis viendo aquí en pantalla sino que además puedes entrar que por cierto ya habéis visto que hoy ha pasado una mala noche y te puede mostrar toda la información día a día en tu propio iphone viendo absolutamente de una forma muy pero que muy visual pues por ejemplo vamos a ir a la noche del jueves al viernes y como podéis estar viendo aquí veis los relojes también podéis ver todo lo referente a pulsaciones a absolutamente todo podéis ver el histórico a modo de calendario como podéis estar viendo por ejemplo vamos a ir al sábado pasado y tenemos una muy buena calificación tenemos 9 horas 17 dormidas necesitaba recuperar sueño profundo calidad tiempo que has pasado en la cama es decir desde qué hora hasta qué hora frecuencia carga cardíaca media durante todo el sueño en definitiva absolutamente toda la información referente a tu sueño bien y después de eso me podéis estar preguntando es que no usas ninguna o no tienes ninguna aplicación en tu apple watch nativa pues obviamente si las tengo y obviamente si las utilizo aunque no todas tanto como en el iphone bien principalmente la que más uso con diferencia es la aplicación de casa desde aquí puedo acceder a todo por ejemplo vamos a ver en favoritos no vamos a entrar en comedor y vamos a bajar hasta abajo del todo tenemos el aire tenemos pues un montón de cosas no y como podéis ver aquí tengo lo que llamamos en casa la luz noche yo le doy y como podéis ver aquí detrás justo ahora de mí se va a apagar la luz noche si por contra le vuelvo a dar automáticamente lo que hace es encenderse la luz de noche es una luz que utilizamos para ver la tele o para leer y bien sabéis cuál es la segunda app nativa que con diferencia más utilizo pues ni más ni menos que la app de cámara mirad es que cuando abres la app de cámara es una pasada que lo que hace el móvil es abrirte la propia app de la cámara en el iphone y mostrarte lo que ves en el iphone en el apple watch y eso ostras es una verdadera pasada como veis lo que tengo actualmente viendo en la propia cámara lo podemos estar viendo en el propio apple watch y eso es una verdadera pasada de hecho puedes incluso desde el propio apple watch lanzar y lo que hace es un temporizador e incluso ir más allá de sólo eso sino que oye vas a poder ver un previsualizado de la imagen que acabas de tomar incluso puedes cambiar los puntos de enfoque del propio iphone lo cual es una pasada y bien otra aplicación nativa que uso muchísimo cuando estoy de viaje principalmente es la propia aplicación de mapas de apple para ir a los sitios andando porque porque ostras cuando estableces por ejemplo que quieres ir a pie a esta ubicación vamos a ir a decirle directamente ir automáticamente no sólo te lo muestra ahí sino que como puedes estar viendo te lo duplica en el apple watch pero no hay toda la comodidad sino que si le das aquí al dibujito del mapa te indica en tiempo real cómo ir por las diferentes calles incluso cuando llega el momento de hacer un giro o de parar o de hacer cualquier cosa vas a notar como tu apple watch vibra te va saliendo los negocios de alrededor a medida que vas avanzando en definitiva calle por calle es una verdadera pasada para poder ir a los sitios bueno pues con la ubicación marcada de un destino al que quieres llegar a pie y verlo en tu apple watch de una forma muy cómoda y bien luego nos quedan dos apps nativas que suelo utilizar pero bastante más esporádicamente volvemos a entrar y vamos hacia la izquierda del todo y tenemos la primera de ellas calculadora de vez en cuando la puedo utilizar para calcular alguna cosita y esa segunda aplicación que también utiliza nativa aunque no tanto es la propia aplicación de recordatorios y aquí generalmente utilizo dos listas por un lado la lista de la compra que como sabéis yo la tengo compartida con mi mujer y la tengo vemos aquí entonces bueno pues aquí vamos viendo la lista de la compra incluso si estás comprando puedes ir marcando desde aquí esta parte es muy cómoda porque a lo mejor vas con el carro y si no quieres andar sacando el iphone marcar las cosas mete el iphone al bolsillo etcétera que estás constantemente moviendo y si te puede caer pues lo pones aquí y como el apple watch lo llevas puesto es muy cómodo ir tachando de aquí aquello que has comprado y luego también aunque me vais a permitir que no entre la lista que tengo en morado los recordatorios de la cuenta exchange que tengo del trabajo por tanto ahí tenemos todos los recordatorios que hacen referencia a mi trabajo profesional y en definitiva estas son las aplicaciones que yo más utilizo en mi día a día con el apple watch hay algunas más instaladas como has podido comprobar cada vez que he entrado en el menú pero principalmente son estas las que utilizo déjame en los comentarios si crees que debería de probar alguna aplicación que no haya probado ya y sobre todo si quieres que haga algún vídeo dedicado de alguna de las aplicaciones como por ejemplo la aplicación de gentel strike que me tiene verdaderamente enamorado el tiempo que llevo utilizando la sin más yo me voy a despedir pero antes de eso recuerda que si no estás suscrito o suscrita todavía canal puedes hacerlo pulsando aquí o incluso si te apetece puedes ver este vídeo que según el algoritmo de youtube te va a encantar tú y yo nos vamos a ver en un próximo y va a hacer así como a tapar la cámara y es como obviamente no voy a llegar vale no sé en qué estoy pensando chao